hola familias bellas bienvenidos una vez más a mi hogar el vídeo de hoy es de orden de limpieza así que velo hasta el final para que te animes y te motives a tener tu casita también limpia ordenada y después de este vídeo quiero hacer una decoración para la próxima temporada de otoño así que no te lo pierdas vamos a comenzar todo este reguero que ustedes ven es porque hice dos vídeos seguidos de manualidades entonces dejé la mesa así ayer termine muy tarde entonces aproveché para hacer el vídeo de limpieza de una vez con organización usualmente cuando termino de hacer las decoraciones manualidades siempre recojo todo inmediatamente porque soy un poquito maniática con el orden claro que si uno forma el desorden a veces pues cuando uno está haciendo cositas o a veces está cocinando otras veces está viendo televisión con la cobija con tantas cosas pero bueno esa es la vida tenemos que crear hábitos de orden así que yo creo que el orden y la limpieza tienen que ir de la mano también voy a recoger todas las decoraciones porque voy a decorar ahora para otoño y yo no sé ustedes pero para yo poderme inspirar y poder ver bien no me gusta poner decoración sobre decoración que ya esté aunque voy a rehusar muchas de las decoraciones que yo tengo pero a mí me gusta todo ponerlo en un solo lado así que voy a usar la consola o la mesita que yo tengo a la entrada para así poder empezar como de cero algunas cositas las voy a guardar porque ya no las voy a usar más lo primero que yo hago es hacer una mezcla con vinagre de manzana y agua le pongo dos tazas de agua y una taza de vinagre de manzana no tiene que ser necesariamente el vinagre de manzana ustedes pueden usar también vinagre blanco pero yo recomiendo mucho el vinagre de manzana porque es mejor para la salud mejor para los pulmones olerlo que el vinagre regular blanco entonces a mí me gusta la mezcla hacerla así no importa que tenga que venir hasta la cocina y meter el pañito ahí este es de microfibra o ustedes lo pueden preparar así también le ponen el agua y el vinagre y se lo pueden echar al trapito bueno mis amigos yo comienzo sacudiendo todas las cositas que tenga en la parte de arriba con este palo largo que tiene como un peluche como una cosita o sacudidor arriba entonces yo le paso muy bien a los cuadros si tengo algún reloj a los ventiladores para que así caiga el polvo de una vez y poder limpiar muy bien después limpio primero las mesas del comedor de diario y la del comedor formal con esta misma mezcla y el pañito esta mezcla es segura para espejo para vidrio para madera porque la madera muchas veces la gente le echan estos químicos a mí no me gusta porque lo deja así como con grasa como manchado en realidad nunca me han gustado y yo llevo años usando esta mezcla de muebles de madera y nunca les ha pasado nada es segura después de que limpio bien la mesa limpio las sillas y pongo las sillas encima de la mesa trato de recoger todo lo que yo más pueda porque como después enciendo mi aspiradora esta aspiradora es automática es como robótica entonces se va por todo lado y no me gusta que no pase por ciertas áreas así que prefiero tratar de recoger lo que yo más pueda las sillas de la sala del comedor alguna decoración y mientras ella va aspirando entonces yo termino de sacudir todo el resto de la casa yo casi todo lo limpio con el pañito de microfibra me encantan estos y tú no has podido conseguir estos pañitos de microfibra en tus supermercados o en walmart o en el lugar donde tú vas a comprar de todas maneras yo les dejo aquí en la caja de descripción que en amazon también los venden por paquete yo muchas veces los he comprado allí y salen muy buenos también uso este cepillito que tiene las cerdas como muy suavecitas para sacudir los sofás las sillas y los sofás porque a veces se llena de polvo o de pelitos o de animalitos entonces es lo que hago yo también uso mi otra aspiradora que es una aspiradora chiquita no pesa nada y me encanta y entonces mientras magda está limpiando por un lado yo voy y limpio todo lo que es la parte de la escalera pero también le paso en las partes yo tengo unas ventanas que son de cristal y en la parte de abajo tiene como un rielito y allí a veces como es verano se junta mucho cucarrón o a veces hormiguitas entonces yo le paso muy bien en estos canalitos y también le paso la aspiradora a dos alfombras que tengo la de la sala y la del cuarto de televisión porque estas pues no las saco ni las sacudo sino que estas las lavamos cada determinado tiempo entonces nomás le paso la aspiradora y ya la recojo un poquito para que la espira la otra aspiradora pueda pasar por los lados este espejo y el espejo que yo tengo en la entrada si me gusta limpiarlos con papel toalla y el limpiador de cristales porque lo deja como más brillantico más bonito pero un tip que les quiero dar es que si no tienen un banquito o no tienen la manera de subirse ni el espejo está muy alto usen todo el rollo completo y lo pueden limpiar fácilmente y el papelito pues que se ensució que quedó lo puede rehusar para el mesón de la cocina muchas veces hago esta mezcla y la mantengo siempre ahí es media taza de alcohol o vodka una y media taza de agua un cuarto de cucharadita de jabón de cocina y unas diez goticas de cualquier aceite esencial que a ti te guste aquí para el lado de la cocina yo lo que hago es con el pañito de microfibra y con esta mezcla yo paso por todo lado y cada vez que yo cocino uso el pañito y uso el líquido así se mantiene mucho mejor y ya será más fácil cuando ya le haga la limpieza semanal a mí me encanta usar bandejas aquí en la cocina porque para tu mover para un lado y para otro es mucho más fácil tener todo ahí como agrupado y puedes mover más fácil y limpiar cada rincón y así ya después puedes limpiar la bandeja poner todas las cositas y ponerlas todas de regreso se me hace a mí mucho más cómodo y para trapear yo le pongo un cuarto o media taza de vinagre de manzana porque no le puedo poner más porque mi piso queda manchado como con vetas como que queda rayado si le pongo mucho vinagre así que le pongo el agua y media tacita de vinagre pero si tu piso no es así terminación brillante tú le puedes echar más vinagre me gusta darle dos pasadas una con el trapeador mojado para que así como que despegue la mugre cualquier mancha que haya en el piso y otra que sea un poquito más escurrido y lo voy pasando por todas las áreas de la casa y ya listo ¡Gracias! 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 para irme a bañar, así que no se pierdan el próximo video porque voy a estar decorando la casa, así que nos vemos besitos a todos, chao Chau, chau, chau